Negros tus cabellos Otro te besaba, pero era a mí A quien mirabas, cara de gitana Dulce apasionada, me diste tu amor Con una espada, hoy en los caminos Pagas tu destino, vives el amor Robas cariño, donde están tus ojos tan profundos Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿en dónde estás, gitana mía? Pues esta es mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero a dónde vas de ti ya nadie sabe Muévelo, muévelo Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero era a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariños ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborrachas Me emborracha y más Te quiero todavía Ay, 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 ¿en dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero a dónde vas de ti ya nadie sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!